Hola familia, ¿qué tal estáis? Soy Pilar, me presento por si es la primera vez que me estáis viendo y si os gusta lo que veis os invito a que os suscribáis aquí al canal, por aquí os dejo mis redes sociales por si queréis echarle un ojillo también. Un día más os traigo mi compra semanal. Hemos ido al Lidl, al Alado y al Día. Al día y al día y al día esta mañana, o sea que la compra está colocada, pero bueno, me dejo por aquí el ticket, mirad. Un poquillo arrugado de aquella manera. Pero bueno, esperad que le voy a quitar la voz al móvil que es que está sonando. Bueno, perdonadme, ya estoy por aquí otra vez. La luz no sé yo si es muy buena. Estoy grabando entre dos luces, como yo digo, porque se está haciendo ya de noche, está oscureciendo. Me deja las gafas porque digo, bueno, yo creo que con estas dos luces no me va a dar el reflejo. Esperemos que no. Bueno, empezamos con las cositas que tengo de vídeo. Picos, aquí están estos picos camperos de Lidl A mis hijas les gustan, hacía mucho que no los traía Dice que tiene un 10% de aceite de oliva, dicen esta Está muy rico, entonces esta bolsita estaba también en oferta Y bueno, pues le voy a llevar esta que es pequeñita por si les gustan Langostinos, he pillado langostinos en oferta Me he traído este, este blister y este otro Aquí están Estaban muy baratos Dos euros y pico, una cosa así Bueno, lo dejo por aquí abajo porque no me acuerdo exactamente Y digo, bueno, pues me voy a llevar dos bandejas Empezando porque cuando he salido para comprar he dicho No compres muchas cosas, Pilar, porque en unos días nos vamos a ir al pueblo Y digo, bueno, voy a comprar lo que necesite para estos días Pero bueno, una vez que estoy allí, digo Ay, es que me falta esto, es que me falta lo otro Y parece que se me olvidan y por lo menos que no os digáis que me voy Pero bueno, he cogido también cosas que no se van a poner malas Mirad, he cogido aquí garbancitos de estos de la marca Largo Iba a cogerlos, pero si ya no me pensaba que estaban en oferta Pero no, no estaban en oferta, no los he visto yo rebajados Y he cogido esto, el botecito este Lo que sí estaba rebajado, que me he traído dos Porque la segunda unidad estaba más barata Es las pizzas estas de Campofrío Yo las he cogido como imaginaréis Las dos iguales De cuatro quesos, que son las que nos gustan aquí en casa Y digo, mira, más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer Y además, que se me ocurre Que cuando las he traído de otro tipo A mis hijos no les han llamado mucha atención Entonces que digo, bueno, mira, estas van bien ¿Para qué vamos a cambiar? He traído también caldo de pollo De la marca Caña No sé cómo estará Es la primera vez que traigo esta marca Lo he traído porque Porque si me seguís por Instagram Ya sabéis que estoy cuidando mi alimentación Me he puesto un poquito a dieta Me he puesto un poquito a dieta controlando Vamos, no es una dieta Es una alimentación sana y demás Pero vamos, te quitan los azúcares Y esas cosas Entonces una de las cositas que tengo que comer Pues es un caldito de pollo Entonces, bueno, pues me lo he traído Para tenerlo Sabéis que yo solo hace caldo Pero bueno, lo he traído por lo que pueda pasar Digo, hasta que me toque un día Para que no lo tenga congelado Aquí, el pozo Este pago para sandwich Y me he metido también este otro La pechuga esta de pago también Que nos gustan Estos son 200 gramos Y este es un poquito más Me parece que vienen más Sí, vienen 340 Este 2€ Y este 1€ y pico Me ha costado ¿Qué más? Atún Ahora con esto de cuidarse y tal Pues estoy desechando el atún en aceite Y me he traído al natural Este y este Dos blitzers Que seguro que mi marido Esta mañana en el día Porque me he traído Ahora veré lo que puedo rescatar Bolsas de basura Estas vienen 40 bolsas Yo no las he traído nunca De estas así Yo las que suelo comprar Son las del Mercadona Que vienen esas negras Pero como hoy no he ido al Mercadona Pues nada Hoy Mercadona cero patateros Yogure Este blitzers Está con el cartón puesto todavía Ahora me toca desinfectar toda esta historia Esto es para las niñas De Milbona En la compra anterior os dije Que tenía ganas de probarlos Que me habían dicho que estaban muy buenos Y sí A mí sí a ellas les van a encantar Y como vienen con los monos Con las cebras Con los tigres Pues ya bueno Ilusionadita Ana, ¿cuál está tocado? Le decían a Ana Que no era la cebra Y a mí Pues a mí el tigre Y a mí los dos Bueno, en fin Que es un entretenimiento también para ellas Flanes De estos Así Son de la marca Milbona A mí me han gustado Vamos Exquisitas Nagues De estos de pollo Los traje en la compra anterior Si no recuerdo mal Os acordáis que os dije Hoy, ¿cuántos vendrán aquí? Mirad Pazo, doce Que traen puesto Y yo no los veía Bueno A mis hijas les han encantado Se los han comido una sienta Seis para cada uno Luego con su postre correspondiente Y su vaso de leche Aterriz a la cama En fin Están muy ricos La verdad Están muy buenos He tenido este pan Que Bueno, estamos No, pero que estaba ahí apoyado No lo he lavado todavía Es integral Mirad Estaba en oferta también Lo he traído para mi marido Pero no sé si le va a gustar Porque no veo yo eso Que ponga Lo de 100% grano entero Ni cosas de esas Para que tú sepas Que Que es un pan de calidad Bueno Los he comentado muchas veces En los vídeos Ensaladas De esas que me gusta a mí De las cuatro estaciones Vienen 250 gramos Y bueno Está muy bien Supongo que ahora No lo sé Pero supongo que ahora Con la dieta Pues no podré alinearla Todo lo que yo La alineaba O la recargaba Como queréis llamarlo Jamoncito serrano De este De reserva Vamos a ver De reserva 13 meses de curación Uy, pues yo juraría Que los otros Para que traje Pones 12 meses de curación Vamos, a ver Esto es como tú Tú que pagas aquí En el alojamiento El jamón está 3 años En reserva Pues eso que tienes que pagar Más caro te vale Porque hasta más tiempo En reserva Tú pagas La estancia del jamón Vaya Papel higiénico Mira Todo este traído Encima se mató Cuando venía a cargar Como un burro Y se rompe el papel Digo, venga Vamos allá Es que no lo he probado No lo he probado Pero estaba en oferta Digo, venga Me lo voy a llevar Os estoy enseñando Derecho a ver así XXL Vienen 24 rollos Se supone que son De doble capa No, de triple capa O sea, vamos Tienes que estar viendo Y yo creo que con esto Sí Con esto termina La compra de El Lidia Les voy a enseñar Las cositas del día Las cosas que puedo encontrar Del día Claro es que Fue a comprar esta mañana Entonces algunas las habrá colocado Y seguramente otras Se las haya comido Y ya llegan del parque Ay, hoy no me ha dado tiempo De ir grabando Me castéis en la mano Bueno, en fin No, no me da tiempo ya Bueno, en fin Bueno, ahora mientras Las va bañando Jaime Igual sí me da tiempo De ir a un poco Bueno, si oís ambientación De fondo Son mis días Que se están bañando Por aquí tengo ya La compra del día He conseguido rescatar Prácticamente todo Solamente se ha comido Una ensalada De lo que he visto Que ponía por el ticket Lo demás está todo aquí Mirad Has comprado atún De este Del día El pan este Que viene en seis latitas Por aquí Torritas de Century Lo que me extraña Es que no haya traído Él el otro paquete Que suele traer Que es así azul Así que bueno Pues está cerrado Ah, de él también Nos hemos solapado un poquillo Vamos Pechuga de pavo Aquí está Esta del pozo Y estos filetes Que le gustan a él mucho Son de atún La verdad es que están muy ricos Yo es que no tengo costumbre De comprarlo Como no suelo ir al día Y no los he visto En otros sitios Y los he probado Y la verdad es que A la gente que le guste el atún Os lo recomiendo Porque es que están buenísimos Aquí su arroz Con quinoa El blister este Que vienen dos tarritos Él lo suele comer mucho A lo mejor Él de una sentada Se comen los dos tarritos A lo mejor los come Incluso para Para merenda Huevos Aquí sí que nos hemos apagado Con ganas Él ha traído Menos mal Que solamente ha traído Este pan De 12 Porque ahora os enseño Los que he traído yo No lo he venido Lomo De este lomo De cabezada Que es De lomo embuchado Embuchado Que ya sabéis Que el otro No lo quiere Porque Se supone que tiene más glasa Vamos si supone Que seguro Que tiene más glasa Pero bueno Ha traído un Red Bull Ya sabéis Que él lo suele tomar Pues eso Cuando Cuando va a viajar Para mantenerse Más lúcido Si no Él estas bebidas Pues no No las suele comprar Vamos No las suele tomar Plátano De estos de Canarias Venían cuatro más Pero mi venido Se ha comido dos Y mi hija Se ha comido uno Cada una Son de estos así Chiquititos De los de Canarias Vamos Manzana Golden También ha traído Unas cuantas Melocotones Esto es claro Es que si comparas Este melocotón Con el que he traído yo Pues nada Aparecen ahí Bolintes Mira Este es amarillito Es que Hasta parece que huelen mejor Si me dan como un olor Ciro No sé La voya me estoy Hasta sugestionando Ciruelas De estas rojas Yo no sé Si están misías Y no por ahí atrás Están danzando Porque estoy yendo A jaleo y movimiento Bueno en fin Ciruelas De estas rojitas Ha traído también Unas cuantas Para chasco No le gustan El caso es que yo Quiero recordar Que no le gustaban Pero bueno Se ve que este año Pues no No le han llamado Mucho la atención Pero bueno Y ya está Porque claro Trae también El bol de De Que la estoy yendo Por ahí Mis hijas De entrada Pero ya se lo he comido Así es que Esta es la compra Del día Y ahora voy a enseñar La de al lado Y vamos ahora Con la última parte De la compra He traído huevos Por cualquier Mirad Este pack De una docena Este pack Lo voy poniendo Por aquí Y este Hubiese traído más Por supuesto Porque estaba en oferta Y podías coger Hasta seis paquetes De estos Estaban a un euro A un euro Pero lo que os digo Esto trae poquita fecha Yo voy a estar ahora Unos diez en el pueblo Y digo Cuando venga Me van a haber cumplido Y no voy a cargar Con huevos en el pueblo Porque puede cargar La tortilla Por el camino Entonces bueno Por eso he cogido Solo seis Luego os dejo por aquí Abajo el precio Natilla Lo mismo Me he traído un blister Por lo mismo Ya sabéis que yo solo Traé dos packs de estos Porque como nos vamos Yo no voy a cargar Con estas cosas Lo que sí he traído Porque esto Va a volar Entre mi madre y las niñas Yo no voy a pecar No voy a pecar De estas copas También estaban rebajadas Seis copitas de estas Que son las que he traído Seis copas Mirad Aquí van Dos Cuatro Y seis Las seis Estaba a un euro Es que no me gusta Que no me estáis viendo Con la cara así vuelta Aquí Me vengo ya para acá La costumbre de Yo he dado Bueno, no solo me da el hilo Pero os lo cuento Yo he dado Clases a niños Con dificultades auditivas A niños sordos y demás Entonces Por eso tengo la costumbre De cuando estoy hablando Con la gente Quiero que me vea la boca Y mira que yo hablo deprisa Muchas veces y demás Y con ellos aprendí a tranquilizar Pero se ve que otra vez Me acelera Bueno Sigo con la compra Champiñones De estos laminados Para mí He ido esta latita Yogures para mi marido Que están en oferta Cumplen mañana Y me he traído este pa ¿Veis? 0,0 Vienen 4 Y están 33 céntimos Por eso es tan barato Hubiese tenido más también Pero es que Con la fecha de un día Digo Esto ya es demasiado Y si me quedo aquí En Badajoz Pues sí A lo mejor En dos días Se los come Aunque esté cumplido De uno o dos días Pues no pasa nada Pero claro Yéndonos al pueblo Es diferente Menta poleo Porque ahora estoy tomando Más infusiones Y me apetecía esta de menta poleo La he visto Y me la he traído Ciruelas Yo he tenido ciruelas amarillas Estas, mirad Sanduritas Así tan amarillinas Y más cosas por aquí De estos de mi madre Las aceitunas Estos paquetes de aceitunas No les gustan dando Como los del Mercadona No Estos no les gustan tanto Pero bueno Por saciar un poco La cosilla de De las aceitunas Se la he traído Porque claro Ya el Mercadona Que me pilla más leo Solo para coger las aceitunas Pues oye Me venía fatal Así que bueno Les voy a llevar Estas por lo menos Que se le quite la ansia De aceitunas Filetes de ternera He tenido este paquete También Porque por el tema De alimentación sana Dieta y demás Que las tengo que comer un día Me ha dicho el carnicero Dice Estos están súper sabrosos Son muy jugositos Y están muy blanditos Dice Ya verás Cómo te van a gustar Porque yo soy hecho El hombre Dice Qué tipo de ternera quieres Pues mire usted Es por una dieta Que estoy haciendo Eso es que ¿Cuál me recomienda? Y me ha soñado este Salchichas Para las pildoritas Estos dos listes De salchichas Y bueno Que yo esta dieta No quiero decir Que esté la casa De la dieta Así que bueno Esto estaba a un horillo Vienen polvorones Viene madre Qué bien Esta bolsa Nada Al contenerse Hay que vencer la tentación Aquí están Vienen variaditos Mazapanes Polvorones Almentas rellenas Figuritas Ay por Dios Dios Que más Que ya me he descolocado yo Aquí Tenía un bote de alubias Y me hacía falta otro Así que he traído este Veis Esto es lo que os digo Que yo No tengo pensado Los días antes De ir al pueblo Poner alubias Pero como lo he visto Me he acordado Y bueno Pues venga Esto no se pone mal Así que venga Lo he hecho Y no Esto era de la compra anterior Que ya os he enseñado Hasta aquí ya Mi compra semanal En Lidl En Al lado Y en Día Espero como siempre Que os haya gustado Que me lo dejéis por aquí escrito Que me encanta leeros Que me encanta leeros Cada vez más Más y más Espero que estéis teniendo Muy buen veranito Os recuerdo que si queréis Os podéis suscribir al canal Que le deis al like Si os ha gustado el vídeo Por aquí os dejo De nuevo mis redes sociales Os mando Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao amores Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo